Llegará al centro de Matías Suárez Machaca Belgrano quiere ampliar la diferencia Quiere que esta noche cordobesa sea una gran fiesta Iba Suárez al centro, atrás La cabeza de Luján, la peina Velázquez, chilena Golazo, dije, de Belgrano en estado de gracia El goleador Claudio Bieler Definió de manera acrobática y sensacional Belgrano aumenta la distancia Belgrano 1, Coritiba 0, noche celeste en Córdoba Habíamos visto una hace un rato ya De Suárez y ahora tenemos la de Bielo También, un recurso, no fue de un lujo No podía ser otra cosa Bieler es un viejo zorro del área Estaba todo bien, todo legal, todo habilitado Lo mal que marcó que quedó metido un salero adentro De Coritiba que habilitó a todo el mundo Pese a que cuando le tiran la pelota adentro Estaban todos de espaldas al arco Bieler resolvió como un gran goleador Ataca Juan Abre el fuego Inicios, sube Benítez, llega con lo justo El centro de Benítez, espera Cacime, está el gol ¡Gol! ¡Gol! De Coritiba La llegada Buen centro, excelente De César Benítez Y el gol es de Iago Impecable definición Un momento de incertidumbre en la noche cordobesa Belgrano 1, Coritiba 1, Iago Ya había amenazado por esta vía Coritiba, Belgrano no puede decir que no le avisó Fue excelente el desborde de Benítez Y brillante el cabezazo Por potencia y por ubicación Nada que hacer para Olave, el partido está 1 a 1 Belgrano, Belgrano debería despertar Coritiba está a un paso de poner un resultado Que coloca las cosas en un desempate a penales Con el que Belgrano ni suena Allí va Vareira A buscar el centro de Juan Vareira ¡Gol! 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 De Coritiba Imponente Golpe de cabeza De Neri Vareira Gana Coritiba en Córdoba 2 a 1 Y por ahora está forzando la definición Por tiro desde el punto del penal Lo lastimó de nuevo por arriba Lo lastimó de nuevo por arriba Pero además un cabezazo de anticipo El central Si el central viene hay que marcarlo Si el central viene es porque va Va decidido a cabecear Al imponer su juego en la altura Coritiba logra el segundo gol Segundo gol de cabeza Un cabezazo perfecto, impecable Lejos del alcance de Olave Benítez La última para Coritiba Centro de Benítez Saca Romero La busca Suárez cuando el árbitro marca el final Ganó Coritiba en Córdoba 2 a 1 Y está por definirse esta serie Por tiro desde el punto del penal Dramática definición En el estadio Mario Alberto Kempes Va a rematar Leandro Firme lo espera Olave que ahora se mueve para todos lados La orden de Bascuñán Va Leandro El primer penal Para Coritiba Allí va Leandro Atajó Olave No se movió el arquero Tapó Olave El primer penal La orden de Bascuñán Espera Wilson Va Matías Suárez Gol De Belgrano Bernardo Allí va Bernardo Gol De Coritiba Llegará el remate del Taka Bieler El autor del único gol de Belgrano esta noche Durante el partido Allí va Claudio Bieler Espera Wilson Va Bieler Gol Gol de Belgrano 2 a 1 Gana el equipo Cordobés Juan espera Lo mira el arquero Va Juan Va Juan Va Juan Gol De Coritiba A rematar Llema El diestro Llema La orden del juez Va Llema Gol De Belgrano La orden de Bascuñán Va a rematar César González Parece dudar en la carrera Allí va González Gol Perfecto el remate raso Inapelable 3 a 3 Da la orden Bascuñán Va ejecutar Sebastián Luna Allí va Luna Luna atajó Wilson Lo atajó Wilson 3 a 3 Siguen El arquero Muy corta carrera La orden de Bascuñán Va Wilson Gol Gol De Coritiba 4 a 3 Obligado a hacerlo Álvaro Suárez Allí va obligado Gastón Álvaro Suárez La orden de Bascuñán Va al remate del sur Allí va Álvaro Suárez Ataja Wilson Y Coritiba Avanza En la Copa Sudamericana Jugará En cuartos de final Se queda con la clasificación La unión Del sur de Brasil Coritiba se clasifica Y provoca la tristeza Del público de Belgrano Que aplaude igualmente El esfuerzo de su equipo La orden de Bascuñán La orden de Bascuñán Esa es la concepción La orden de Bascuñán